El Corazón 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 No sabía qué hacer, volver a mi doctor y entonces le expliqué Que cuando me acercaba y se ponía la espalda No me daba bolita y a veces me decía que estaba muy cansada Que no tenía ganas, se puso a pensar y dijo a mi amigo No te preocupes más, te expliqué lo que dijo Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije a mi querido doctor, no soy un hombre bueno Me va a denunciar, aunque no tenga miedo, pero ahora me casé Váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido, ella estaba acostada Estás repitiendo la escena, cortando tus venas Por un poco de amor Y estás soñando de día, pensando que todos te queremos tener Uhhh, duele decirlo Uhhh, duele decirlo Uhhh, no somos lo mismo La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con esta pasión Si eres quien me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo Ven, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo Ven, dímelo Y ahí, caguake 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 Originals que ya no trae nada para cantar Solamente le trae la historia El gato volador 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 Dice así ¡Qué horrible! Dice así Hago con mi iguana Hago como mosquitos Hago como pollitos Hago como ballenas Hago como vacas Muuu Pero ustedes lo que quieren es El gato volador 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 Hubo una fiesta en mi barrio Llegó Don Gato Llegó el gato Tom Llegó el gato Félix Llegó Silvestre También vino Galfi Pero ha sido falta un gato Saben quién es Ella dejó en la mañana Sin razones Sin dejarme una cartita O una clue Where she might be I don't think that I deserve What you have done I don't sleep And I don't eat Esperando For your love Cuando volverás When will you come back Ay, dime mami Adónde tú estarás When will you come back Cuando volverás Dime morena Ay, adónde andarás Tell me why Tell me why Me haces esto mujer If I always love you Ven y vuelve otra vez Tell me why Tell me why Me haces esto mujer If I always love you Ven y vuelve otra vez Let me fight Let me fight Let me fight Yo simplemente le brindo ritmo Al mundo perro Tengo el infierno genital Y su cuerpo suda Su transpiración es digital Es comida pluma Yeah, so duro Brilla más y más Me atrae con su dulzura Y en mi cuna dormirá Quiero su bruda Imagino su sabor a chocolate ¿Y qué le gustaría que descubra? La espuma de su base Nos iremos lejos Donde nadie vea el movimiento Que el cielo sea el único testigo de este encuentro Hay que empezar a mover Se nos acaba la era La luna pronto se irá Eso vendrá con sus velas Terremoto con sus ojos cientos He trasladado a su cuerpo Cuando está el movimiento Estoy volando por su tumbadora La grita a mi llama Es hora de empezar a mover A mover el culo 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 Carre de Smoking Nunca Acepta un no Cúmplice de todo El gran peor Es el peor Es el peor Es el peor Siempre doblecita Doblevita 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 No lo contradigas No lo sigas No lo digas No le pidas Que diga que no Pero un día Descubrieron Nuestro amor Y tus padres Te llevaron En avión A una nueva dirección Lejos de mi corazón Y mi vida Se quedó sufriendo Cuanto tiempo sin vivir A un milímetro de ti Tanto tiempo sin sentir tu aliento Cuantas noches sin dormir Acordándome de ti Escondida entre mis sueños